Yo conozco un varón que conquistó mi corazón Y con su sacrificio su amor demostró Hoy le vengo a cantar y su gloria a proclamar Aquel que por mi libertad su vida entregó Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio la vida Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio su amor Aleluya, alabe de quien vive Gloria a tu nombre Señor Porque solo tú eres digno de ser alabado Yo conozco un varón que conquistó mi corazón Y con su sacrificio su amor demostró Hoy le vengo a cantar y su gloria a proclamar Aquel que por mi libertad su vida entregó Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio la vida Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio su amor ¡Conmigo! Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio la vida Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio su amor ¡Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús! Quien don dio la vida Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio su amor Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio la vida Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien don dio su amor Gloria, gloria a nuestro salvador Jesús Quien no dio la vida Gloria Me llamas Señor, pero no me obedeces Me dices te amo, pero me rechazas Deseas las bendiciones, pero no me deseas a mí Y mientras yo te sigo esperando Tú sabes muy bien que soy el camino Que yo soy la vida, también la verdad Me buscas en la tempestad, pero me olvidas en tranquilidad Y mientras yo te sigo esperando Yo, Jesús, te estoy esperando Yo, Jesús, te sigo amando Ya no rechaces mi amor Pues a este mundo yo vendré Regresaré por ti Recibes mis bendiciones todos los días Pero no te veo doblar tus rodillas Reclamas cuando todo sale mal Pero la Biblia ya no es tu manual Parece que el camino has dejado En medio de todo, escucha, hijo mío El tiempo está corto, cumpliré mi promesa Quiero traerte a mi casa Y que disfrutes mi mesa Solo por ti estoy esperando Yo, Jesús, te estoy esperando Yo, Jesús, te sigo amando Ya no rechaces mi amor Pues a este mundo yo vendré Regresaré por ti Yo, Jesús, te sigo amando Yo, Jesús, te sigo amando Yo, Jesús, te sigo amando Ya no rechaces mi amor Pues a este mundo yo vendré Regresaré por ti Regresaré por ti Regresaré por ti Regresaré por ti Lecce me empoderé Regresaré por ti Regresaré por ti Como vivir sin respirar Es querer vivir sin ti Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Me muero si tú no estás Eres tú mi respirar Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Como vivir sin respirar Es querer vivir sin ti Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Me muero si tú no estás Eres tú mi respirar Como el cielo sin estrellas Como el mar sin luna llena Me muero sin ti, Jesús Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Este es el gozo del Señor Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Ay, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin ti, Señor Es tu gozo que me sustenta Cada día amarte mes y más Es tu paz que me consuela Y es que no puedo, es que no puedo Y es que no puedo, es que no puedo Vivir separado de ti Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Es tu gracia que me alienta Es tu amor que me sustenta Ay, te amo, te amo, te amo Es tu gozo que me da fuerza Es tu paz que me consuela Gracias por tu gozo, Señor Gracias por ver el morbido Problemas en la iglesia estamos viendo Pero sin poder brindar una solución Hermanos contra hermanos discutiendo Quieren unir esfuerzos para trabajar Creo hemos olvidado el gran mandamiento De amarnos como Jesucristo nos amó Oh hermano no es tiempo de seguir durmiendo Brindemos una solución en nombre de Jesús La unidad hace la fuerza La mirada hace el poder El amor derriba toda, toda dificultad Tomados de la mano podremos vencer En un mismo espíritu En un mismo sentir Creo hemos olvidado el gran mandamiento De amarnos como Jesucristo nos amó No debemos olvidar que somos un cuerpo No importan idioma, raza ni color La unidad hace la fuerza La unidad hace el poder El amor derriba toda, toda dificultad El amor derriba toda, toda dificultad Tomados de la mano podremos vencer La unidad hace la fuerza La unidad hace la fuerza La unidad hace el poder El amor derriba toda, toda dificultad El amor derriba toda, toda dificultad Tomados de la mano podremos vencer En un mismo espíritu, en un mismo sentir En un mismo sentir En un mismo sentir En un mismo sentir El amor derriba toda, toda dificultad El amor derriba toda, toda dificultad Tu eres mi Señor Tu has sido el guía De mi vida Pues siempre he contado contigo Tu eres mi Señor Tu eres mi buen pastor Pues viste tu vida por mi Nada de este mundo me apartará de ti Pues llenas mi vida Gracias, gracias oh Señor Por darnos tu paz y tu amor Aunque en angustia o tribulación yo esté Siempre me levantarás Es mi deseo Tu gloria contemplar Tómame en tus brazos de amor Tómame en tus brazos de amor Y en tu presencia Adorarte en espíritu y verdad Tómame en tus brazos de amor Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Pues diste tu vida por mi Nada de este mundo Nada de este mundo me apartará de ti Nada de este mundo me apartará de ti Pues llenas mi vida Gracias, gracias oh Señor Por darnos tu amor Por darnos tu paz y tu amor Aunque en angustia o tribulación yo esté Que siempre Siempre me levantarás Oh, siempre me levantarás Oh, sí Porque a mi lado tú estás, Señor Con este canto quiero recordar la vida de mi padre Quien fue mi inspiración para servir a Jesús, mi Rey Soberano Este era su canto preferido Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su lobo Es Rey y me ve al hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras o en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Ayuda y socorro me da Por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Por Él Señor Señor que pudiera yo darte Por tanta bondad Por tanta bondad Para mí Me basta Servirte Y amarte Es todo Entregarme Yo a ti Yo a ti Acepta Mi vida Que a ti Solo queda Rendida 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 Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Por ti Por ti Por ti Hoy queremos tu fuego Oh Espíritu Santo Hoy clamamos a ti mi padre Es un clamor que te cantamos Tu pueblo hoy está aquí Espíritu desciende Llenas de lugar Llenas de lugar Tu prometiste estar aquí Y reunido soy aquí Te queremos ver Te queremos ver Fuego de Dios Que tu fuego venga hoy Fuego de Dios Y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Fuego de Dios Y que tu fuego venga hoy Fuego de Dios Y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Ahora que tienes el fuego de Dios No permitas que te apague Que ni la lucha Que ni la prueba Pueda apagar ese fuego de tu amor Espíritu Santo Y en este clamor Hoy se une un gran adorador Mi hermano Dios Tu pueblo hoy está aquí Espíritu desciende Espíritu desciende Y que tu fuego venga Y que tu llenas de lugar Y que tu llenas de lugar Y que tu llenas de lugar Tu prometiste estar aquí Y reunido soy aquí Te queremos ver, te queremos ver Fuego de Dios, que tu fuego venga Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Fuego de Dios Fuego de Dios, que tu fuego venga hoy Fuego de Dios, y que nos consuma tu poder Cielo nuevo, tierra nueva Y una hermosa ciudad Es la nueva Jerusalén El lugar que el Señor preparó Ahí estará mi familia y yo En esa hermosa ciudad Allí brillará la gloria de Dios Mi viaje seguro está Ahí estará mi familia y yo En esa hermosa ciudad Allí brillará la gloria de Dios Mi viaje seguro está Si este mundo Te ha despreciado Por la causa de Cristo No te rindas Sigue predicando Confía en esa hermosa ciudad Confía en esa hermosa ciudad Allí brillará la gloria de Dios Mi viaje seguro está 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 Tengo una palabra para ti No te desanimes Lo que has pedido al Señor Ya está viniendo Estos días Dios te vio llorar En un rincón escondido Tú no podías más hablar Se oía sólo un gemido Más el Dios que me envió aquí Lo sabe todo Él me envió a decir que va Va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esa lágrima en tu rostro Y ten calma Va a pasar Yo sé que esta lucha pronto va a pasar Está doliendo más no vas a querer parar No dejes la esperanza en ti morir Tú tienes que saber Va a llegar la solución para todo lo que te aconteció Vas a recuperar todo lo que se perdió Más no te desesperes Por el amor ¡Val de Dios! ¡Val de Dios! ¡Val de Dios! ¡Val de Dios! Más no te desesperes Más el Dios que me envió aquí Lo sabe todo Él me envió a decir que va Va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esa lágrima en tu rostro Y te encalma Va a pasar Yo sé que esta lucha Pronto va a pasar Está doliendo Más no vas a querer parar No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución para todo lo que te aconteció Vas a recuperar Vas a recuperar todo lo que se perdió Más no te desesperes Por el amor de Dios Sé que pronto va a pasar Él te tiene en sus brazos Él es tu ayudador Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Gracias Jesús Más no te desesperes Más no te desesperes Gracias por ver el video 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 Eres Señor Eres tú Porque tú Eres el pan de cada día Porque tú Eres mi abrigo En la tormenta Eres tú Mi guía Porque tú Eres el pan de cada día Porque tú Eres Eres el pan de cada día No podía No podía entender No podía entender Esa oveja Esa oveja Era yo Pero Jesús Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Esa oveja Era yo Pero Jesús Pero Jesús me encontró Pero Jesús me encontró Y con sus brazos Y con sus brazos me arrulló Y con sus brazos me Y con sus brazos me encontró Y con sus brazos me encontró Eres mi abrigo Y con sus brazos me en su Y con sus brazos me encontró Y con sus brazos me encontró Y con sus brazos me encontró Asistí a la iglesia, cantaba cantos también Y levantando las manos gritaba aleluya me Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían era mi condición Y dando vueltas y vueltas andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido, tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo y hablando me dijo así Yo quiero hacerte libre de tu condición Libre, libre ahora soy Yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó Todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy Yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó Todos mis pecados en la cruz llevo Ahora soy libre Asistí a la iglesia, cantaba cantos también Y levantando las manos gritaba aleluya me Tenía una sonrisa en mi rostro al caminar Pero lo que no veían era mi condición Y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas andaba en la oscuridad Vivir no tenía sentido, tampoco tenía sabor Hasta que vino mi Cristo y dando vueltas andaba en la oscuridad Yo salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó Todos mis pecados en la cruz llevo Libre, libre ahora soy Salvo de condenación Cristo, Cristo ya pagó Todos mis pecados en la cruz llevo Música 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 Había un nombre de los parceres Que se llamaban Que se llamaban Y condeno Música Había un nombre de los parceres Que se llamaban Y condeno Música 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 Este vino de noche Quería ver a Jesús Le dijo, Javi, sabemos que has tenido De Dios, Jesús, le dijo El que no nace Y el que no nace Te lluevo una fuente No puede ver el río de Dios Música Música Había un nombre de los parceres Que se llamaban Y condeno Había un nombre de los parceres Que se llamaban Y condeno Música Este vino de noche Quería ver a Jesús Y le dijo, Javi, sabemos que has tenido De Dios, Jesús, le dijo El que no nace De nuevo una fuente No puede ver el río de Dios Música 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 Aleluya Bendito tu nombre, Señor Yo tengo un amigo Llamado Jesús Él nunca, nunca me deja No me dejará Es mi amigo fiel No hay otro como él Yo le canto a él con el corazón Música Yo tengo un amigo Llamado Jesús Música Él nunca, nunca me deja No me dejará Música Es mi amigo fiel No hay otro como él Yo le canto a él con el corazón Música Si tú quieres conocerle, ven a él Música Dile Jesucristo Música 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 Tu vida cambiarás Música 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 Tu vida cambiará, nueve criaturas serás, lo viejo pasará y te alabarás Yo tengo un amigo llamado Jesús, así es, Él nunca, nunca me deja, no me dejará Es mi amigo fiel, no hay otro como Él, yo le canto a Él con el corazón Yo le canto a Él con el corazón Yo le canto, le canto a mi Señor, yo le canto a Él Oye, cántale tú también, con el corazón Y sabes, por todos los siglos yo le cantaré Yo le canto a Él Aleluya Con el corazón Y por todos los siglos le canto a Él El día en que yo te conocí fue un momento muy especial Cambiaste mi corazón, me enseñaste a amar Desde ese momento hasta el día de hoy yo soy el hombre más feliz Y por eso con esta alabanza te quiero decir Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte El día en que yo te conocí fue un momento muy especial Cambiaste mi corazón, me enseñaste a amar Desde ese momento hasta el día de hoy yo soy el hombre más feliz Y por eso con esta alabanza te quiero decir Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Te amo y no quiero dejar ni un momento de amarte Eres Jesús el dueño de mi vida, dueño de mi amor Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar ni un momento de amarte Yo no quiero dejar ni un momento de amarte Y yo no quiero dejar 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 Cuando la crisis viene a mi ser Cuando parece Cuando parece todo color gris Cuando la situación empeora Y no sé qué hacer Y yo no quiero dejar Cuando desesperado En aflicción Busco algo Que me pueda sostener Escucho suave y dulcemente Diciéndome así Solo no estás Solo no estás Solo no estás Yo estoy contigo Hijo mí Solo no estás Solo no estás Un poco más Y la prueba Tú pasarás Yo soy el fuerte Y poderoso Solo no estás Solo no estás A veces me pregunto ¿Por qué yo? Estoy hundido en esta situación Que no parece Que no parece tener Una solución Pero al final del túnel Puedo ver Tus brazos esperándome Señor Me dices nunca te he dejado Y estoy aquí Solo no estás 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 Tú pasarás Yo soy el fuerte y poderoso Solo tú estás Solo tú estás Solo tú estás Yo estoy contigo, hijo mío Solo tú estás Un poco más y la prueba Tú pasarás Yo soy el fuerte y poderoso Solo tú estás Yo soy el fuerte y poderoso Solo tú estás Yo soy el fuerte y poderoso Solo tú estás Yo soy el fuerte y poderoso